Entonces, sin más preámbulo, Jennifer, por favor, bienvenida y empecemos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues me presento, bueno, mi nombre es Jennifer Rodríguez. Nosotros somos una empresa especializada en todo el proceso contable acá en Colombia de empresas grandes, medianas, pequeñas, mejor dicho, en todos sus tamaños. Y pues queremos agradecerle muchísimo a Pavo Labs por hacernos la invitación, porque la verdad pues para nosotros es muy bueno estar acá y pues acompañándolos con esta pequeña capacitación. Algo que pues tienen que tener muy presente es que los temas que vamos a ver acá pues son temas que hay que hacer un estudio un poco más profundo dependiendo del tipo de servicio que ustedes vayan a prestar. Y finalmente pues vamos a hacer como un estudio muy general, pues por el tiempo y por todo lo que tenemos ahorita actualmente. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Jennifer, te pusiste en mute. Ahora, ahora sí. Para que ande un poco más rápido voy a quitar la cámara. Igual, bueno, me presento, mi nombre es Jennifer Rodríguez, yo soy profesional en contaduría pública acá en Colombia y soy especialista en todo el tema de control gerencial corporativo. Tengo aproximadamente unos 13 años de experiencia en todo este tema de la parte contable de las empresas multinacionales, pymes y personas naturales. Mi socia es Jenny Paula Ramírez, ella también es profesional y está pues totalmente especializada en el área de la parte de impuestos en gerencia de administración tributaria. Básicamente, nosotros pues brindamos todo el servicio de nuestra asesoría contable como tal. Digamos que este core de negocio es nuestro fuerte y la idea es que pues ustedes cualquier inquietud que tengan al final de esta presentación, yo les voy a dejar mi contacto por si tienen alguna duda, nos puedan contactar. Básicamente, aquí en Colombia nosotros existimos y nuestro deber ser es basado pues en la norma contable colombiana. Es obligación tener siempre contabilidad, o sea que las personas naturales, jurídicas, los emprendedores y pues empresas deben de llevar efectivamente su contabilidad. Entonces, partiendo de esto, nosotros les vamos a hacer la presentación en cuatro parámetros. El primero que vamos a ver es todo el concepto básico de las exportaciones. El segundo va a ser todo el proceso general de exportaciones. El tercero pues ya es más enfocado en la exportación de servicios y los efectos de los impuestos. Y por último, vamos a revisar un tema que es el tema de las exportaciones ficticias. Entonces, como primer tema, para poder entender a qué nos enfrentamos en la parte fiscal, vamos a hablar un poco del concepto básico de exportación. Entonces, acá en Colombia tenemos un decreto, el decreto 390, y en este decreto nos da un concepto que pues el tema de exportación o la exportación en general está dada pues a la salida de mercancías o a la salida de un bien o un servicio a un destino en otro país o en otra zona franca. Básicamente, el proceso general de las exportaciones empieza registrándonos desde nuestra entidad reguladora de la DIAN que pues tenemos que hacer un primer registro como exportador. Debemos de tener unos vistos buenos frente a dos entidades que son, frente a varias entidades dependiendo del tipo de servicio o del tipo de producto, porque pues este proceso es un proceso general. Y cuando son productos, pues se hace el proceso de alistamiento de carga, se hacen todos los trámites aduaneros y pues debe de haber un reintegro de divisas. Entonces, este es como el parámetro global que actualmente existe para la exportación en general. Los trámites aduaneros en este momento se complementan de varios tipos de documentos, entre estos pues la factura, un certificado de origen, una lista de empaque, un poder que uno le da a un agente de aduanas. También pues tenemos que tener todo el tema de prevención y control de lavado de activos que se basa de acuerdo a una circular 170 y la carta de responsabilidad. También hay otro tipo de documento de transporte y por último se genera la declaración de exportación. Estos trámites también, digamos que aquí los listamos, pues son como la base general de lo que necesitamos para poder hacer nuestra exportación. Es general porque pues en los servicios no necesitamos todos estos requisitos, pero sí era muy importante mencionarlos para que ustedes los conozcan, porque pues igual en el momento en el que uno también exporta productos, pues son otro tipo y son digamos un poco más complementados, así como lo vemos en esta lista. Bueno, ahora nos vamos a remitir a todo lo que es la exportación de servicios y cuáles son los efectos en los impuestos. Para empezar, pues nosotros les quisimos traer un decreto que es el 1372. Esta norma define los servicios para efectos del IVA, que es nuestro impuesto agregado al servicio cuando nosotros pues acá en Colombia prestamos este tipo de servicios al exterior. Entonces, para poder, digamos, darle una definición a los servicios, nos basamos en esta ley. Se considera pues un servicio exportado, toda actividad o todo trabajo prestado de una persona natural o jurídica, sin ninguna relación laboral, obviamente, pero pues se genera una contraprestación del servicio y pues puede ser un factor material o un factor intelectual. Para estudiar un poco más a fondo está la exportación de servicios y los efectos en los impuestos, entonces vamos a desglosar un poquito más el tema y nos vamos a empezar a ir pues qué es el IVA, o sea, en qué nos afecta el IVA, cuáles son los requisitos de extensión de IVA, lo que es pues cuando nuestro servicio no tiene ese valor agregado para la renta que se presenta acá en Colombia, cómo nos afecta y cuáles descuentos por impuestos pagados en el exterior puedo tomarme. Entonces, vamos a empezar. Primero, definiendo acá en Colombia cuáles son los modos de servicios y qué requisitos de IVA necesito pues para que no tenga yo que cobrar este IVA al exterior. Entonces, para poder definir si nuestro servicio tiene un IVA o no, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, define cuatro modalidades para prestar un servicio al exterior. La primera modalidad es la exportación de servicios fronterizos. Esta modalidad, digamos, es la que básicamente pues está exenta de IVA. Está exenta de IVA y cumple una serie, debemos de cumplir una serie de requisitos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos exportar nuestro servicio y no tengamos que agregarle ese IVA pues acá para que nuestro cliente nos lo pague en el exterior. ¿Cuáles son los requisitos? Tener un contrato escrito, el reintegro de divisas, que el contratante no tenga negocios ni actividades en Colombia, quiere decir que mi cliente no puede tener ninguna actividad aquí en Colombia, y que el servicio se utilice exclusivamente en el exterior. Entonces, si cumplimos estos requisitos, para esta primera modalidad no vamos a tener ningún IVA que facturar. Luego venimos con otro tipo de modalidad que es el traslado de los consumidores extranjeros al país en el que se presta el servicio. Entonces, pues básicamente por regla general no se causa el IVA porque por tratarse de servicios prestados fuera de Colombia, entonces en este momento pues no se genera o no se causa. Pero esta es una de las modalidades. Tenemos otra modalidad que es presencia comercial en otro país, entonces prácticamente esto es para las empresas que tienen una filial en otro país y pues rigen los impuestos de ese país en concreto. O sea que nosotros, pues no, este tipo de modalidad no genera ningún IVA tampoco. Y por último tenemos un traslado al exterior del prestador del servicio, pues que para efectos del IVA no se causa y pues prácticamente no es exención como tal, sino que finalmente no se causa este servicio porque precisamente está prestándose en otro, no se está prestando dentro de Colombia como tal. Entonces, viendo estas modalidades, ya a partir de esto nosotros vamos a interpretar cómo vamos a hacer nuestro servicio, en qué momento, o dependiendo de los parámetros que yo coloque dentro de mi contrato con mi cliente, pues tengo que definir muy bien cuál es la modalidad, porque esta modalidad es la que tenemos que registrar ante nuestro ente regulador de la DIAN. ¿Vale? También pues queremos traer acá otra ley, que es la 16.07, en donde también nosotros podemos interpretar y agregaron todo el proceso de exportación de producciones audiovisuales, que eso también es un tema de un servicio que es muy común, esto está dentro del artículo 481 del estatuto tributario. Entonces, vamos a revisar qué es esto y en qué forma se vuelve exento de IVA. Para esto, pues vamos a mirar cuáles son esos tipos de servicio que pues tienen derecho a devolución, se dice así, qué servicios están relacionados con todo el tema de desarrollo de software, que el desarrollo de software ahorita pues tiene unas exenciones en el IVA y qué requisitos y pasos importantes debo de tener en cuenta en el momento en el que yo hago una exportación de servicios. Entonces, estudiando este artículo 481, tenemos prácticamente que los servicios prestados desde Colombia hacia el exterior y que son utilizados o consumidos en el exterior pues están exentos de este IVA, ¿sí? Todo lo que pues yo tenga en este momento así, en estos parámetros, pues yo soy y tengo que tener en cuenta que no debo de facturarlo, no debo de desarrollar ese IVA para mi estado. Entonces, las empresas y personas pues que hagan esto no pueden tener negocios ni actividades dentro del país. También en este mismo artículo se agregó y se ve en el literal C todo lo que se entiende por exportación de servicios y que son servicios relacionados con producción de obras de cine y televisión, audiovisuales de cualquier género y todo lo que es un desarrollo de software que ya lo vamos a ver un poco más detallado para que pues estos tipos de servicios no tengan un servicio exento, un IVA pues agregado, tenemos que tener en cuenta varios puntos y uno de ellos es que estén protegidos por derechos de autor. O sea, yo debo de tener ese proceso de registrar mi software, por ejemplo, y de hacer todo el proceso de derechos de autor. También, pues, una vez los exportadores sean difundidos desde el exterior, pues, por el beneficiario del servicio que nosotros le estamos prestando y que ellos puedan, o sea, que cualquier persona pueda acceder por un medio tecnológico. Entonces, debe tener estos tipos de, estas características para que pues esto sea exento. Ahora bien, para entender que es un desarrollo de software, nosotros trajimos aquí, pues, algunos conceptos muy detallados de qué es desarrollar un software o en qué está relacionado. Entonces, es todo lo que tiene que ver con desarrollo, análisis, diseño, implementación, mantenimientos, ajustes, pruebas, todo lo que es documentación, capacitaciones. Y esto tiene que ver con aplicaciones, programas informáticos, contenidos digitales, licencias y desarrollos de uso, derechos de uso, perdón. También, pues, para poder definir los requisitos para la extensión, en el mismo artículo, en el inciso 1, tenemos, pues, un, una normatividad que nos dice que cualquier tipo de vinculación, sea la filial, sucursal, que, pues, esté en el exterior y que contrate servicios acá en Colombia, pues, también está exento esta parte del IVA. ¿Listo? Por último, para este tema del IVA, vamos a revisar algunos pasos importantes en el proceso de exportación, un poco más detallados, entonces, y, pero entonces, también necesitamos definir qué es una persona que no tenga negocios en Colombia, qué es una de las condiciones que tenemos que tener en el momento en el que le prestamos el servicio a uno de nuestros clientes en el exterior, entonces, son todas las personas residentes en el exterior, no tienen ninguna vinculación económica acá en el país y son beneficiarios directos de los servicios prestados por nosotros y, pues, lógicamente, estos servicios tienen que ser exclusivamente usados en el exterior, o sea que, si yo, pues, hago un negocio tengo que tener muy claros estos cuatro puntos ¿para qué? Para que en el momento de la negociación sea muy preciso y, pues, igual si ustedes quieren tener ese tipo de servicio en esa condición, pues, están prácticamente teniendo los pasos anteriores que habíamos nombrado para que el IVA, el servicio sea exento y no genere ningún IVA. Luego bien, para poder hacer el tema de la exportación y para acreditar la exención del IVA, debemos de tener en cuenta lo siguiente y esto es como un proceso que es muy normal y es muy importante y que, pues, muchas personas no lo hacen. Primero, pues, debemos estar inscritos como exportadores en el registro único tributario que es nuestro registro ante la DIAN, tenemos que estar con una responsabilidad que se llama usuario aduanero. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el proceso, es muy importante que la persona que les colabora con todos los procesos contables, pues, tenga muy en cuenta estos números y estos códigos que yo les voy a brindar hoy para que de verdad pues esté todo muy bien registrado dependiendo del tipo de servicio y todo el proceso que ya hemos revisado. Ser usuario aduanero es toda persona que tiene que ver dentro del proceso de exportación de manera indirecta o directa. O sea, si yo actúo de forma directa para poder hacer mi exportación o si lo hago por un intermediario o si me usan a mí como un intermediario, yo debo de tener esta obligación. ¿Listo? También en esta sección básicamente debemos de tener dos códigos pues dependiendo si vamos a actuar como exportador o importador, pero la mayoría de personas hacen el registro de los dos códigos de una vez. También tenemos que designar cuál es la forma si vamos a actuar de forma directa o indirecta o en ambas, sea directo o indirecto. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo está utilizando la forma número 3. También tenemos que asignar el tipo, o sea, si voy a prestar solo servicios o si voy a prestar o voy a exportar bienes y servicios. Entonces, pues la mayoría de personas hacen de una vez la diligencia con el tipo 3. Luego, en la casilla 57, que es esta, vamos a colocarle la modalidad. Entonces, las modalidades fueron las que vimos anteriormente y tenemos que decidir si es comercio transfronterizo, si son movimientos de personas, si son movimientos de consumidores o si es una presencia comercial. Y por último, en la casilla 58, que es esta, vamos a asignarle el código del servicio correspondiente. Para este código, pues hay unas tablas y los funcionarios de la DIAN, cuando ustedes hacen el proceso, ellos les ayudan de acuerdo al tipo de servicio que ustedes vayan a prestar, que pues tiene que estar relacionado también con la actividad que prestan acá en Colombia, ¿no? Entonces, este es el proceso de registro. Jennifer, qué pena, antes de que continúes, ¿podrías explicar la diferencia en la parte de forma de exportación? ¿Qué quiere decir directo o indirecto? Por favor. De hecho, creo que ya la había nombrado porque pues directo es cuando tú directamente haces todo el proceso de exportación, no lo haces a través de un intermediario como una comercializadora o una empresa que digamos ahorita hay muchas empresas que hacen esos procesos y esos ya se vuelven intermediarios, entonces, pues esta forma directa es cuando yo actúo y hago todo directamente como empresa o como persona natural, emprendedor. pero entonces cuando lo hago de forma indirecta es cuando yo intervengo en algún proceso que no es mío, o sea, yo soy quien estoy actuando como un intermediario para hacerle la exportación a algún otro, alguna otra empresa o alguna otra persona natural. entonces hay que tener muy en cuenta la forma de la exportación cómo la vamos a hacer, pero la mayoría de personas hacen o colocan en esa casilla 55 las dos formas porque pues igual de acuerdo a los negocios de acuerdo a lo que yo esté planteando con mi cliente pues de esa manera va a quedar y pues digamos que el 3 es el directo o indirecto, ¿vale? no sé si les queda pronto un poquito más claro. Perfecto, gracias. Listo. También tenemos que conservar algunos documentos como lo de la factura o documentos equivalentes. Entonces si yo soy una empresa y en este momento tengo que facturar la facturación si yo la puedo hacer al cliente en el exterior con una moneda pues diferente sean dólares euros no hay problema y también si soy una persona natural pues tengo que hacer una cuenta de cobro o lo que decimos acá que se llama un documento equivalente pero pues todo el mundo se cuestiona en muchas ocasiones y dice bueno pero para para mi contabilidad ¿cómo lo registro? Simple aquí tenemos que para efectos fiscales todo lo que nosotros hagamos así sea en otra moneda tenemos que reconocerlo en pesos colombianos y pues bueno ahí es cuando existen diferencias en cambio y todo este proceso cuando tú haces el proceso de monetización del reintegro de tus pues de la moneda en la que estás facturando también de acuerdo al artículo 632 tenemos que tener por lo menos para exportar nuestro servicio una oferta mercantil de los servicios o sea que mi cliente me haga como una cotización o el contrato celebrado entre las partes o también una orden de compra o la carta de intención del servicio recibido entonces esto son documentos que debemos de conservar y que son muy importantes para nuestro proceso de exportación también tenemos que hacer un certificado para que haya exención de IVA o sea que yo no lo tengo que facturar tiene que hacer el representante legal un manifiesto en que el servicio tiene que ser exclusivamente utilizado y consumido en el exterior es como cuando ustedes hacen un certificado entonces este certificado tiene que ir avalado por el representante legal de la empresa y debe de ir dentro de toda la documentación de nuestros documentos cuando estamos haciendo la exportación del servicio y cuando lo facturamos bueno por último cabe mencionar que cuando yo facturo actualmente aquí en Colombia ya es electrónico la mayoría de empresas y de personas se están yendo a facturación electrónica y pues ya cumplen con todos los requisitos pero pues igual podrán existir personas naturales que van a hacer cualquier tipo de servicio y ellos aún no están totalmente obligados a hacer facturación ¿verdad? entonces como mínimo las facturas o los documentos equivalentes deben de tener el valor del servicio que es una cosa muy importante y debe estar bien determinado el país destinatario a donde yo voy a exportar la descripción del servicio prestado y el nombre o la razón social de mi adquiriente es importante el domicilio en donde se está prestando el servicio o el domicilio del residente de mi cliente en el exterior entonces como ya vieron digamos que si no se cumplen ninguno de los requisitos o los requisitos que tenemos la empresa acá en Colombia o la persona natural que haga el servicio y no cumpla con estos requisitos puede llegar a ser responsable del IVA no facturado o sea digamos si yo no cumplo con estos requisitos que les acabo de mencionar entonces no importa así no lo hayan facturado ustedes tendrían una responsabilidad de pagarle ese IVA al Estado vale entonces es algo que tenemos que tener súper en cuenta no sé si de pronto acá hasta este punto tengan alguna duda yo sé que al final vamos a hacer un pequeño corto también de dudas pero pues como es un poco extenso y ahorita voy a abarcar el tema de la renta si tienen algo qué pena te interrumpo Jennifer tenemos dos preguntas una es que están preguntando si se va a exportar un servicio audiovisual pero la empresa extranjera tiene una filial en Colombia se debe facturar a la filial o a la sucursal extranjera la que está por fuera lo que pasa es que tienen que identificar con quién van a contratar el servicio sí porque si yo soy una empresa colombiana y el contrato lo tengo es con la filial acá en Colombia pues simplemente voy a hacer una factura común y corriente entre las empresas y voy a tener que facturar el IVA porque el IVA acá de ese tipo de servicio pues es grabado ¿verdad? pero diferente de si digamos yo hago la contratación ya con con el cliente en el extranjero ¿cierto? la cuestión es que el servicio sea consumido en el extranjero o sea el tema es que acá las empresas cometen el error de que por ejemplo yo hago un servicio audiovisual para el extranjero pero lo consumen acá en Colombia pues tendría yo que facturar ese IVA ¿sí? y cobrárselo a mi cliente en el exterior o sea tengo que ser muy preciso de identificar cómo va a ser los parámetros de trabajo con mi cliente y qué me conviene más digamos que a mí pues entre las empresas digamos en Colombia está bien lo puedo hacer pero pues también tengo que tener en cuenta para el momento de la exportación todos los beneficios que puedo tener entre las empresas para no entre los países para no doble tributación entre los países entonces pues muchas veces y eso es lo que vamos de pronto a revisar ahorita un poco los impuestos pagados algunos que yo pague en el exterior pues voy a podérmelos tomar acá en Colombia pero pues es solamente la determinación legal que le coloquen dentro de la pauta del contrato vale mira hay otra pregunta y creo que también ayudaría para contestar la anterior y es que si puedes dar ejemplo de los casos que estabas presentando frente a los diferentes tipos de excepción y cuando estabas hablando si el caso de la de la publicidad yo creo que ese ejemplo es muy bueno a ver si nos puedes dar ese ejemplo para dejar el tema un poco más claro ahí y tenemos una última pregunta de Gabriel en Grupo Cubo que tiene la mano vale bueno listo entonces básicamente vamos a hacer un ejemplo que yo tengo que prestar un servicio de publicidad entonces el efecto normal dentro de las empresas colombianas es que yo hago mi publicidad genero mi factura y esa publicidad va a estar grabada porque pues acá dentro de Colombia está grabada resulta que yo voy a hacerlo ya con un cliente en el exterior entonces mi cliente me contrata yo le hago la publicidad pero esa publicidad no está para para precisamente dejarla o digamoslo así hacerle publicidad acá en Colombia entonces sino que la publicidad la van a hacer fuera yo simplemente soy un proveedor externo pues en ese momento mi ingreso o lo que yo le estoy facturando no va con IVA o sea ya yo sé y yo hago todos mis requisitos completo toda mi documentación para que esto sea posible entonces yo no tengo que facturar el IVA ni soy responsable de hacer ese IVA diferente sería si a mí me contratan y la publicidad es para dejarla o hacerla acá en Colombia entonces cuando se hace y se consume dentro del país pues ya yo tendría que cobrarle ese IVA a a mi cliente en el exterior ese es el parámetro más importante dentro del proceso de exportación del servicio como tal vale perfecto muchas gracias Gabriel ¿tienes la mano levantada? sí 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 tengo un par de pues más de un par de dudas sí que me surgieron una es que se menciona en el artículo 481 que que la empresa no puede prestar servicios en el país o la persona no puede prestar servicios en el país esa parte no me quedó muy clara o sea que si yo estoy enviando por ejemplo un software para afuera del país yo no puedo estar tener una empresa aquí no lo que está tratando es o sea digamos las condiciones que le colocan a uno es referente a mi cliente o sea yo estoy haciendo un contrato con mi cliente mi cliente no puede tener ninguna vinculación económica ni comercial aquí en Colombia eso es una de las digamos así de los requisitos que le piden a uno para poder hacer que este proceso de servicio sea exento ok ok ya entiendo si mi cliente no puede estar aquí en Colombia exacto mi cliente no puede tener relación comercial acá en Colombia de nada ok ok y la segunda que yo tengo es que tú comentabas que si el producto se utiliza fuera del país o sea perdóname si yo exporto un producto para que no me cobre IVA tiene que utilizarse digámoslo así fuera del país si señor que pasa si se utiliza dentro del país o sea cobro el IVA de los que están usándolo aquí en Colombia pero el exterior no o me toca cobrarlo al exterior también no ese esa esa slide es esta que es la que estábamos revisando y es lo que sucede con digamos yo tengo que tener mi cliente y mi cliente me está digamos diciendo ven desarróllame este software ¿verdad? y tú se lo desarrollas o una aplicación una app de celular que eso se utiliza en cualquier país pero mira que es muy preciso y dice que una vez exportados deben de ser difundidos por desde el exterior ¿sí? y esto tiene que hacerlo directamente el beneficiario o sea tú lo único que vas a hacer es desarrollarle el producto pero tú no vas a actuar como un agente que difunda el producto como tal o el servicio como tal y para hacer desarrollo de software y que sea completamente exento del IVA pues si se puede acceder desde Colombia pero tiene que ser por un medio tecnológico ¿sí? o sea por un celular o sea tiene que ser todo abarcando el proceso tecnológico como tal que es lo que está haciendo el gobierno en este momento de impulsar todo este tema audiovisual y desarrollo de software ok o sea que digamos en ese caso yo no podría comercializar ese producto aquí en Colombia exacto no porque es que cuando tú le vendes un desarrollo de software a un cliente ese desarrollo de software es precisamente con unos requerimientos que me pidió él y que tú le estás cediendo un derecho sí sí pero y qué pasa por ejemplo cuando si yo desarrollo algo que puede utilizarse tanto allá como acá ¿sí? cuando yo lo vendo en el exterior también tengo que pagar IVA digamos que lo estoy comercializando aquí en Colombia estoy comercializando comercializándolo aquí en Colombia pero si yo lo envío afuera esa postura es diferente porque lo que pasa es que tú le vendes el software es diferente que tú tengas un producto y ya lo tengas difundido digamos acá en Colombia y lo quieras vender al exterior pero en este momento el desarrollo de software no es o sea es totalmente exento sea acá en Colombia o sea fuera como tal pero este es uno de los productos que pues queríamos traer dentro de la presentación digamos este desarrollo de software tiene muchas muchos beneficios porque antes por ejemplo era sujeto aquí en Colombia de retenciones bastante onerosas que era como el 11% ahorita solamente está por el 3.5 y no tengo que generar como tal un IVA pero sí tengo que cumplir con esos requisitos que yo estoy mencionando acá que tienen que estar protegidos por derechos de autor y pues para que sean en el exterior tengo que tener o sea que mi cliente como tal sea el que difunda esto en el mercado internacional pues igualmente es como cuando tú le vendes totalmente ellos te contratan y tú haces algo especial para ellos es de ellos prácticamente no es una creación tuya que sea diferente y ya tú la tengas hecha y te están contratando para que tú les vendas el derecho del software es distinto ok entonces pero igual lo podemos revisar y cualquier inquietud que tengan pues lo lo miramos entonces si porque como te digo me da opción para las dos cosas para comercializarlo aquí o comercializarlo allá entonces sería pero si quieres lo revisamos después o sería ya puntualmente es en el momento en que algo se resulte pues entonces salía yo la consultoría si exacto que pena los interrumpo y esto pues va para todos al final Jennifer va a dar toda su información y pues cualquiera de las empresas que llegue a necesitar alguna asesoría o información más en detalle pues ya la pueden contactar a ella directamente tenemos tres personas más preguntando y nos quedan casi diez minutos mentira dos personas no sé si quieran seguir con el tema y dejamos los últimos cinco minutos para esas tres preguntas correcto sí sí cubramos el cubramos el tema y Andrea sé que tienes la mano levantada en Cumbia Film ya te vi eres la primera en preguntar apenas apenas Jennifer termine su contenido listo vamos a abarcar un poco más el otro tipo de impuesto que está sujeto acá en Colombia que es la renta la renta es un impuesto que se presenta anualmente y pues para poder definir que nuestro servicio de exportación está sujeto a este impuesto yo quiero traer estos artículos que también son del estatuto tributario acá en Colombia y les pueden dar una noción entonces lo primero que tengo que decirles es que los ingresos de fuente nacional que es el artículo 24 es toda la explotación de bienes materiales e inmateriales y se da a través de la prestación de un servicio desde el país o sea que si yo estoy acá prestando cualquier servicio voy a tener que pues pagar renta por ese servicio que yo estoy dando listo vamos a determinar que en este artículo en numeral número 5 dice que toda renta de trabajo sueldos comisiones honorarios pues por cualquier tipo de actividad sea un servicio artístico cultural whatever que se desarrolle dentro del país pues está sujeto a esto de la renta listo también tenemos dos literales más dentro de ese mismo artículo que se los quiero mencionar el número 7 que habla de todo lo que es proveniente en la explotación de propiedad industrial como es el know-how y la prestación de una asistencia técnica entonces esto se pues digámoslo así que si se suministra desde el país entonces pues es fuente de ingreso acá y pues tendría que tributar en Colombia igualmente pues todo lo que es propiedad intelectual que esto es muy importante para todo lo de desarrollo de software y servicios tecnológicos que se prestan acá en el numeral 8 también dice lo mismo la prestación de servicios técnicos que estos estén y se suministren desde el exterior o en el país y las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del país entonces básicamente cualquier cosa que tú suministres desde el exterior o en el país es fuente de renta ¿listo? también en el artículo 25 del mismo estatuto tributario nos dice que no se considera ingreso de fuente nacional y es los servicios prestados en cuanto a servicios técnicos de mantenimiento de equipos y que sean prestados en el exterior pero esto cabe digamoslo así como que pues determinar que es por el tema de que yo tengo una filial y digamoslo así estoy en el exterior con una filial pues regirán los los impuestos de allá ¿vale? entonces ya es un tema diferente cuando yo consolido la información y acá en Colombia somos una casa matriz y tengo mis filiales en otras en otros países diferentes pero pues si yo presto el servicio pues en otro país voy a estar sujeto a las normas de ese país ¿vale? también pues acá dentro de la renta es muy importante saber sobre qué descuentos yo me puedo tomar cuando yo cojo y hago mi servicio y generan unos impuestos allá en el exterior que me descuenten me los puedo o no me los puedo tomar entonces el artículo también 254 del mismo estatuto nos dice que si tengo derecho a descontarme el monto de los impuestos pues como pagados en el exterior pero esto también está sujeto a los beneficios que yo tenga en cuanto a la no doble tributación de los países que están dentro del digamoslo así del acuerdo de la CAN y bueno todos los acuerdos que ahorita tenemos ¿vale? entonces no en todos los casos voy a poder tomarme ese descuento eso estos descuentos tienen que ser estudiados y revisados para que precisamente yo pueda evaluar si me lo puedo o no me lo puedo tomar en principio dice que sí pero pues tienen que estar sujetos a una evaluación y a una determinación igualmente esto tiene unos límites estos descuentos no se pueden tomar en su mayoría totalmente sino que también pues dice que no se puede exceder el valor del impuesto de renta que es el que estamos acá mencionando y pues esto está determinado en el artículo 259 del estatuto tributario igualmente para esto pues cuando cuando uno como contador hace la determinación de la renta todas las rentas son distintas digamos que las empresas todas son diferentes para las empresas de servicio pasa exactamente lo mismo entonces de acuerdo a lo que se está presentando en esa renta también hay que hacer un cálculo adicional y es sobre un tema que se llama una determinación de renta pero es sobre una renta presuntiva que se hace sobre el patrimonio de la de la compañía pero pues específicamente sobre el patrimonio líquido para que ustedes entiendan el patrimonio líquido es cuando yo ya le quito las deudas o sea lo que me queda y que no puede ser inferior al 75% de ese de ese cálculo entonces pues digamos que para poder hacer ese tipo de exportación la verdad sí es muy importante tener a la mano una persona que les haga bien este cálculo y que realmente determine hasta qué punto me puedo tomar esos impuestos que yo pagué en el exterior ¿listo? por último el cuarto punto vamos a tener unas exportaciones vamos a revisar un poco lo de las exportaciones ficticias pues la mayoría de empresarios y emprendedores en muchas ocasiones no conocen la norma y no conocen estos requisitos que ya hablamos anteriormente cuando las personas exaltan las normas ustedes saben que acá en Colombia desconocer la norma no exime las responsabilidades entonces si yo voy a exportar o importar igual tengo que conocer muy bien y pues esto también tiene unas penalidades en el artículo 3 del código penal entonces básicamente pues dentro del estudio que acabamos de hacer si los si lo si yo estoy prestando un servicio que en Colombia es grabado y no cumple con los requisitos y estoy haciendo las cosas incorrectamente en la parte de la exportación pues la DIAN puede coger y puede revisarme y puede formular pues una denuncia de la presunta comisión del delito en ese momento cuando yo no cumplo con estos requisitos puedo tener una sanción una penalidad y me pueden obviamente ser responsable del IVA que tenía que pagar y que no lo no lo asumí y no lo pagué entonces es muy importante que ustedes tengan muy claro que pues lo mejor es hacer pues todo el proceso correctamente guardar todos los documentos así como lo dijimos y pues en el caso por ejemplo de la penalidad que está dentro del código penal es muy fuerte porque viene desde una prisión de 32 a 144 meses y una multa de 66.66 a 750 salarios mínimos de la señora de la señora Terenadía entonces pues digamos que la la sanción más pequeña se va como por más o menos 60 y casi 70 millones de pesos por este tema de las exportaciones ficticias entonces si es bien oneroso hay que tener bastante cuidado y pues nada o sea mi recomendación es que cumplan con toda la normatividad con todos los requisitos con todo lo que es la facturación todo lo que revisamos y pues hay que determinar muy bien dentro de el proceso que ustedes van a hacer qué tipo de servicio van a prestar y cómo se puede realmente hacer la exportación en qué medida les va a afectar entonces pues bueno este es mi contacto y cualquier cosa pues ahora sí pueden decir qué qué preguntas de pronto bien vale Andrea from Cumbia Filming Alo te oímos ok Jennifer lo que pasa es que hubo un momento que se me tuvo una interferencia en lo del internet y se me cayó justamente cuando iniciaste a hacer la respuesta de las preguntas sí y va relacionada con por ejemplo si a mí me solicitan un servicio de producción audiovisual una empresa que está en el extranjero pero tiene filial en Colombia mi pregunta va es a quién le puedo facturar si a la que está en el extranjero o a la filial de aquí ok sí ya la habíamos respondido pero básicamente lo que tienes que revisar es cuál es la cuestión digamos que a cualquiera de las dos entidades le puedes facturar porque realmente no hay ningún impedimento el tema es cómo cómo te contrataron y finalmente quién te contrata si la filial acá en Colombia o la del extranjero ahora lo que tienes que preguntar cuando tú hagas un contenido o todo esto audiovisual todos estos servicios audiovisuales es en dónde se va a consumir como tal o sea en dónde van a promocionar ese servicio que tú estás prestando entonces como te decía si es un servicio porque eso es publicidad y eso está grabado o sea eso tiene IVA acá en Colombia entonces si lo vas a hacer al exterior pues tienes que preguntarle al cliente en dónde va a estar realmente consumido el servicio que tú estás prestando para sí mismo pues prácticamente determinar si va o no va con IVA entonces si ellos van a consumirlo en el exterior y lo van a difundir desde el exterior pues es un tema que no tiene IVA como tal porque por eso está dentro de los requisitos de la exención que sea totalmente consumido en el exterior pero si al contrario lo van a usar acá en Colombia entonces te va a tocar facturar el IVA si lo vas a a facturar al cliente en el exterior normalmente a la empresa acá en Colombia te tocaría normal facturarle el IVA si lo único que tienes que preguntar ajá no igual si se difunde aquí o ellos lo difunden al exterior no importa porque pues el negocio es con una empresa colombiana y las normas se rigen acá en la parte fiscal entre empresas colombianas así sea una empresa que tenga una matriz en el exterior es diferente si lo haces la facturación ya con el cliente en el exterior por eso es importante coger y preguntar en qué forma va a ser utilizado ese ese servicio audiovisual que tú vas a hacer o que vas a desarrollar ok listo muchísimas gracias listo otra pregunta si tenemos a Julio Enrique tiene la mano levantada listo muchas gracias mira la pregunta que yo tengo es con relación a la facturación electrónica en este momento digamos nosotros cuando hemos hecho contratos en el exterior siempre digamos bueno se está el contrato se hace pues digamos una factura que normalmente es en dólares cuando se va a traer las divisas ahora con el proceso de facturación electrónica esta facturación electrónica permite que o solicita que la factura sea en pesos así digamos el contrato está en dólares digamos en qué momento se cruzan esos con la con la declaración de cambio ahora no porque igual tú tienes el contrato digamos en dólares y en factura electrónica si te deja facturar en cualquier tipo de moneda a nivel mundial o sea ahorita ya no hay ningún inconveniente y tienes que facturar normal en la moneda en la que te solicite tu cliente no hay problema el tema es que cuando haces la monetización pues ya viene un proceso ya de diferencia en cambio y lo vas a reconocer todo en pesos colombianos ¿por qué? porque tu contabilidad acá en Colombia es en cop en pesos por eso digamos hay la duda que yo tengo es en ese en ese momento cuando yo llevo la contabilidad digamos tengo esa factura en dólares yo la puedo mantener a 100 dólares porque nosotros antes que hacíamos emitíamos una en dólares se recibía el dinero se recoge no es el ingreso pero solo el día que se monetiza en pesos y digamos que esa factura se le pegaba a la declaración ¿sí? y ahí ya quedaba digamos que el equipo pero digamos eso quedaba en la contabilidad interna no lo tengo tan claro ahora como es con la DIAN toda vez que la factura electrónica se carga automáticamente en dólares en dólares allá y y cuando pues digamos que yo no tengo o no no sé si existe la manera en la que yo soporto la operación en cambio ya junto a la DIAN esa operación en cambio digamos antes estaba en mi contabilidad digamos que yo al final pues uno pasa el reporte y sabía que pues uno no hablaba de la factura en dólares hablaba de la declaración no pero igual la declaración queda como un formato que estamos haciendo pues frente al banco para hacer la monetización y eso queda igual como un formato soporte dentro del proceso y no hay problema o sea cuál es la cuestión con factura electrónica que ya nuestro DIAN va a tener toda la información de lo que nosotros estamos haciendo pero entonces cuando nosotros hacemos este tipo de transacciones en dólares pues si son una exportación de servicios que es lo que estábamos viendo acá no solamente va a estar con que contener una factura o contener la monetización porque la gente no hace el proceso sino que también deben de registrarse en la DIAN como exportadores de servicios o importadores de servicios hacer todo el proceso normal que pues acabamos de revisar en nuestra presentación tener el contrato guardado tener la cotización el acuse recibido si mi servicio lo van a consumir directamente en el exterior pues yo tener el certificado o sea yo como prestador del servicio debo de emitir el certificado de que eso realmente va a ser consumido en el exterior para que no sea grabado acá en Colombia y debe estar pues el cliente de nosotros prevenido porque realmente eso se va ya a una instancia legal si vamos a hacer un ejemplo de que yo hice todo mi proceso hice mi certificado mi representante legal le advirtió a mi cliente y vino a hacer acá pues consumo dentro del país entonces mira que eso ya se va a una instancia legal porque eso no debían de hacerlo y eso les genera a ustedes problemas porque la DIAN les va a exigir que les paguen el IVA si entonces es un tema que si hay que dejar toda la documentación todo por escrito todos los documentos legales para que precisamente yo salvaguarde la integridad del servicio que yo le estoy prestando al cliente ven y con la factura electrónica el ingreso se reconoce porque por ejemplo muchas veces pasa que uno deja fuera en cuentas de compensación digamos aquí en ese momento ya uno se causa y automáticamente tiene que meterlo en la contabilidad de ese año ¿sí? sí ok sí claro o sea igual ahorita es muy importante que con el proceso de factura electrónica ustedes exijan la factura ¿por qué? porque es que pasa como en los otros países que ya la tienen digamos México Estados Unidos casi todo el continente europeo bueno todo el mundo ya tiene su factura electrónica y el tema es que si las transacciones no quedan incluidas dentro del mes y ustedes se acortaron por allá en enero de que el cliente les tocaba pues el proveedor les tocaba que le que le que le generaran la factura o lo que sea pues ya no van a poder porque esto es la factura electrónica no deja ser facturas con fechas anteriores o sea no es como la de papel porque en la de papel todo el mundo se equivocaba todo el mundo no no importa vamos a hacer la factura con fecha del año anterior así estemos empezando el siguiente año o estemos empezando el siguiente mes no ya esos desórdenes van digamos a recogir ya porque pues ya no se puede o sea con la factura ya no Jennifer que pena te interrumpo ya estamos pasadas las 5 tenemos la última pregunta de Armando Díaz para terminar a las 5 y 5 y tener un break de 5 minutos para empezar el segundo módulo por favor yo creo que nos toca tomar el break ya Armando porque tu fic ya está en la línea vamos a tener un break de 3 minutos Armando si podamos enviar tu pregunta y copy Jennifer en el email que te interrumpo que te interrumpo que te interrumpo es we're just we're just gonna take a quick break and come back to you at 5 0 5 hope you don't have any issues gracias gracias all right thank you gracias Jennifer vale gracias a todos ustedes por la invitación gracias Jennifer te mando la te mando la pregunta por correo gracias claro que sí listo ya les dejo en el chat igual mi mi correo para que lo tengan ya para quitarla el compartir de mi presentación entonces ya les dejo los datos gracias bueno perfect uh firstly hello everyone uh really pleasure to uh meet you all virtually even though i see none of your faces i'm sure you're all uh smiling and excited to learn about law in canada so uh my name is uh tufiq i am a lawyer who practices in uh business and startup law in montreal and i have also an office in toronto and uh i'm looking to help you guys out uh with some of the basics regarding uh starting to work in canada and starting to do business in canada um it's not very hard uh canada is a very easy place to do business um and uh you'll see that uh you'll see that uh as long as you get kind of the basic understandings of certain things uh that it's a very friendly place that you can start uh uh maybe opening up offices either virtually or real offices or start selling to uh clients uh all over canada or get suppliers etc so just a quick um uh just a quick uh blurb about myself so as i said before i'm an emerging technology lawyer i'm also an entrepreneur just like you guys i have another company uh a software as a service company that helps uh companies uh make uh decisions based on uh data and analytics uh called lucca so i also understand uh the uh the entrepreneurial experience uh and my law firm is uh Rindo & Co and uh as as i said we like to uh help startups from day one uh and entrepreneurs from day one until uh however big they wish to get and we really enjoy helping them throughout the process um with uh you know corporate commercial work and intellectual property work so i guess this is kind of the outline of what we're going to be uh discussing today and uh it's kind of again uh very uh basic uh overview of everything uh because as you may have understood from uh i think victor's presentation uh canada canada is a uh federation uh in which has uh a federal government as canada and uh ten provincial governments and uh there are three territories as well but i don't think you guys are going to be doing business there not many people there and it's also very cold so i know canada is very cold but it's even worse up there so uh i guess we'll be just speaking about what jurisdiction is really right for you in terms of where do you want to set up your business what type of business that you want to set up how you set it up kind of the basic things you'll need to get to set up we're going to touch upon on point four is kind of consumer protection and consumer protection laws and the last two things we'll speak about is language taxes I think my taxes you might see my little blurb here so I'm just going to move it away so you can see the full presentation there okay moving on so choosing the jurisdiction in which you want to incorporate I think this is an important thing to understand when getting into Canada and as well you have to ask yourself do you really need to incorporate in Canada if you have for instance a software as a service business in which services can be accessed virtually and there is no necessity to actually meet with people sell goods and for any other reason that you may have to need to incorporate a company in Canada you can simply exploit this service from Colombia to any province in Canada and you can do this with there's certain rules and regulations that still apply but it's still quite easy to say let's take my company Luca if my company Luca has a client in Toronto and let's say it was based in Colombia I can do business with that client in Colombia without the necessity of incorporating in Canada or Ontario however if you do wish to come to Canada and to incorporate a company in Canada there are certain things that you would need to understand that are quite important based upon the particular different legislation that governs corporate law in Canada so in Canada each province has its own corporations act or business corporations act in which governs corporate law in the province and there is then also a federal corporations act and the federal corporations act governs corporations under that regime and it's not very clear sometimes which one counts to which so I'll explain that a little bit in detail later so I guess some important ideas about areas in which you need to incorporate I think for you guys a big thing you will need to understand is what we call director residency requirement so I don't know how much you understand of corporate law in general but I'll give you kind of a breakdown here of how corporations work essentially a corporation is a legal person so it's a person that is not a physical person like you and me but it's a legal person that has rights and responsibilities and this legal person is governed by essentially three kind of groups the first group is called the officers which hold a position similar to a position of employment or title in the company typical officers you'll know are presidents CEOs chief financial officers chief operating officers vice presidents these are the leadership of the corporation that allow for the proper functioning of the corporation on top of that there is a board called the board of directors the board of directors is a council of persons that could be the officers but usually in bigger companies it's not and in smaller companies it is but they are the ones that essentially vote on all the big major decisions of the corporation they're the ones that approve financial statements they're the ones that do the annual general meetings and any big changes are the ones any big changes really have to go through the board of directors and lastly there are the shareholders and the shareholders really don't interact as shareholders in the day-to-day of the corporation but are the ones that really receive the rewards from the corporation whether that be through dividends which is an issuance of money to shareholders or or through the sale of their shares which is something that can also happen so this is extremely important for you guys to understand because as many of you are in Colombia there are going to be certain jurisdictions that if you are a one person board of directors let's say it's just you or even if you have two three four and none of the people are current residents of Canada there's a variety of jurisdictions that you can't incorporate in for instance Ontario and the federal corporate scheme have a obligation for 25% of the board of directors has to be Canadian residents on the other hand Quebec and British Columbia have don't have this kind of obligation so you can incorporate a company in Quebec without having to be a Canadian resident now you can obviously get around with that by hiring what's called director services where you essentially hire someone to be a director however depending on the stage at which your business is in this might come at some added costs because you're essentially paying for someone to just be in that position by the way on a side note very lucrative job because you just sit there and you receive checks and you really don't have to do anything so if if want to get in the business of director services I would highly recommend it so that's one thing that I would like to really exemplify to you regarding that is that resident director requirement other things are costs and the facility in which one can do business with the government the federal website to incorporate companies and the Quebec website to incorporate companies are very easy it's it's almost like you're shopping at Amazon right you just put in a little information and you can get incorporated quite quickly quick note though though it incorporates you quite quickly this does not create the full obligations that you have under corporate law which is to create what's called a minute book or a corporate record book which essentially holds together everything that that is the company so sorry I moved that too quickly so that's something that you will need to reach out for a lawyer to do because that is quite complex in Ontario in British Columbia it's like going back to the 1970s their websites are terrible you have to do things by paper it gets lost in the mail it's kind of a headache but there are some advantages to doing that as you said one of the disadvantages of working in Quebec is the language potential issues which I'll bring up later and British Columbia doesn't have those issues if you feel more comfortable in English than in French though I know from a lot of the Colombians that I've met here in Canada usually their French is actually quite good there's also some other things to consider Quebec has a very strong grant program or government support program for new companies and this is something that may interest you however Quebec also has the highest tax rates for companies so we can speak about that a little later in tax Ontario obviously is the metropolis of Canada with most of the population there so perhaps getting more talent will allow you to be based in Toronto to attract more people to work for your company if you're looking to hire and lastly on the federal side a lot of times if you wish to do business in a variety of different provinces registering federally makes it easier for you to do business in other process because of the homogenized and harmonized efforts between each of the provinces and the federal governments by the way I don't see if any of you are raising your hands here so I just we'll try to keep the questions at the end yes yes we have couple questions but I think it was from previous sessions is Julio Armando unless you have a question right now and if not we can take the questions at the end cool and don't be shy so don't worry about that I am very comfortable I still sometimes my mother tries to speak to me in English and it's very not good but she's very brave and does it anyway so all is to say is that don't worry about that so yeah back here to the form of business like I said before you don't necessarily have to incorporate in Canada to do business in Canada right however there are different corporate entities that I'll touch on very basically here to allow you to understand the options you have in terms of legal entities that you can set up other than corporations the most common legal entity structure are what's called partnerships and partnerships have a couple of disadvantages and advantages partnerships usually occur with respect to professional services you'll see a lot of accounting firms consulting businesses law firms are set up under partnerships and they're done so primarily for tax reasons very simply if you're looking to create and leave money and assets in your company then a corporation is much better to do so because that allows you the limited liability protection which a corporation has in keeping that money in the corporation however if you're looking to take money always out of your company and are not looking to keep money in your company perhaps and you're doing a service a pure service then perhaps a partnership might be a more interesting entity for you another big difference between a partnership and a corporation is that general partnerships have unlimited liability while corporations have limited liability what that essentially means is that the shareholders of a corporation cannot be held liable generally speaking for the actions of the corporation however in partnerships specifically general partnerships a partner can be held severally liable for the actions of the partnership and severally is a fancy way of saying is that you are in full liability even if you had nothing to do with the fault that occurred so it can create some issues there but there is ways around limiting that liability in that sense so again this is just a little overview of kind of the questions that I set up so you can kind of consult that as well with respect to doing business from Colombia and Canada the director requirements and the necessity to travel to Canada to do business in Canada as I said not necessary and I think these times show that more than ever but again it's definitely case by case so how to set up and get started in doing work in Canada I think the most important things that you guys will need to have is first a website that is compliant with Canadian law because even though you are in Colombia your website is going to be accessed by Canadians and therefore has to comply with Canadian law if you're going to hire employees and consultants in Canada it's going to be important to have certain agreements there in place with those individuals to ensure that the terms of the relationship are set in stone and that everyone has the necessary conditions and understandings of the working relationship you also might have some intellectual property that you want to protect and to ensure that your hard work is not gone to waste this is extremely important if you are in a high tech sector such as developing software or algorithmic processes or applications it's going to be important for you to protect that intellectual property because that intellectual property has value and lastly is the agreement between your partners whether it be people who are supplying for you whether people who are distributing for you or whether it be clients or customers or other types of partners so on your website what's extremely important here is kind of the big three I would say is getting making sure that you have a terms of service a privacy policy and a cookie policy in place for your ability to access for Canadians ability to access websites currently in Canada there is a big change in legislation happening with respect to data privacy and cyber security in Quebec Bill 56 if I get the number correct is tabled and is passing through the National Assembly in which it will provide Quebecers with the same level of data and cyber security protections that you see in Europe through GDPR generally speaking these type of protections are to ensure that websites have proper consent when they are essentially retrieving and how they are using personal information whether information that can personally identify you or information about your payment methods or where you're accessing the website and as well that you have proper consent structures in place to make sure that the people who are using the website have consented to the use of that website you're also supposed to help people out with ensuring that they have the right to be forgotten that they have the proper privacy preferences and that they can make the choice of how much privacy they wish to have or not and that's the same thing with cookie preferences one last thing is that the federal government is also tabling a privacy charter which will complement and resemble the Quebec legislation but shall apply in all other provinces that do not pass privacy legislation that is incomparable in strength and scope to the Quebec one next is employees and consultants I think that if you are looking to hire someone to assist you here in Canada and you don't want to incorporate or open up an entity in Canada then going through a consultant method or an independent consultant method is better for you as it is a lot less administrative work and allows you to be able to go about your business and it also has some tax saving advantages as well if you are incorporating in Canada and are looking to hire it might be more beneficial in that sense to hire an employee it is slightly more cumbersome to manage employees they have much more rights there is more tax involved there is also something called payroll tax so you have to set up a payroll account to be able to pay them however it gives you a little bit more control on what they're able to do to on on intellectual property it's very important to always make sure that anytime anyone is interacting with your intellectual property for it to be under some sort of agreement to ensure that they understand that intellectual property is yours that it's going to remain confidential and that they won't be able to reproduce it and use it in the future it's also going to be important for your employees and consultants if they're doing any technical work for you in the sense that if they're writing any code for you or developing any programs or any type of processes or of that sort that they have what is called an intellectual property assignment agreement which essentially gives you that work that you're doing so you can reproduce it and use it elsewhere another important thing to consider is a trademark especially if your brand is an important part of the way you do business a good example is if you're selling maybe some skincare line or something like clothes in which it's easily reproducible and you can't really stop people from reproducing it therefore the difference between a copycat and you is really your brand it's very important to trademark your brand there and what a trademark is essentially is that it's a protection that the Canadian government gives your logo or your word or your sentence and that no one will be able to use it elsewhere in particular circumstances so very very strong a lot of the big brands that you know today are trademarked and really fun facts I don't know if any of you guys are in fashion but in fashion a lot of times you know when you see Fendi and Louis Vuitton and you're like why do they keep putting their ugly logo on their bags like no one cares right and at least I think it's ugly maybe you like it but I'm not a big fan of that and I never understood why they did it but one of the reasons why they do it is because their logo is actually trademarked but they could not protect the design of the bag per se therefore they would actually trademark the logo and put it everywhere because then that actually gives them protection from copycats under trademark law rather than than just going after them under copyright because it would be very difficult to say that a bag is a copyright per se you can also trademark non-words and logos for instance you may know the famous shoes from France the shoes that cost as much as one month rent here in Montreal but the red under the shoes their main selling point is that red undershoe and that is actually trademarked as well just little fun facts for the fashion people out there so lastly is agreements with partners so you're going to want to make sure that if you are licensing a software that you enter into a license agreement or a service agreement you want to make sure if you're selling something you enter into a proper sales agreement if you're if you are distributing something and need a distributor in Canada you enter into a distribution agreement if you're looking for certain products to be bought from Canada and maybe ship it somewhere else you will need a supply agreement if you're looking for a partner potentially to do to help you maybe with starting your Canadian subsidiary and because you don't have the capacity or the know-how or the network to do it then maybe you would need something of a joint venture agreement to be able to do that there's a lot of different agreements here that you may need to get set up and yeah we can definitely talk later about that and see what kind of fits for you so consumer protection I'll touch upon it quite quickly here but in each of the provinces in Canada there is a act called the Consumer Protection Act and there's a variety of different ways that it applies but it's important to always ask yourself are you in a B2B business or a business to business business it's a lot of business in there or are you in a business to consumer business in the sense are you selling to businesses or you selling to consumers it's important for this distinction because if you're selling to businesses the Consumer Protection Act doesn't apply and that's a good thing but if you're selling to consumers then you need to look into the Consumer Protection Act and make sure that what you are correct generally speaking though Consumer Protection Act change from province to province generally speaking Consumer Protection Act makes sure that what you are saying is true and that it gives consumers the ability to go to a Consumer Protection Office or Consumer Protection Bureau and actually get the government to go after you if you're breaking those laws so you know if you say look guys I have this oil you know you put it on and it makes you know it makes all your problems go away you know you become it will become a millionaire and you'll get the girl of your dreams and stuff and some guys try to get it and it doesn't work you'll assume the Consumer Protection Board will come after you in that sense and there's a lot of other examples there where they can come after you but it's important to understand that and there's also certain industries that are much more regulated from a consumer protection standpoint than others so it's important to keep in mind that if you are in the health and wellness industry for instance that you're not making any medical representations regarding what you're selling right so you know if you sell if you say your oil will stop you know will make me better in bed or something and it doesn't you know you can't you can't be saying stuff like that because it's essentially a medical representation you're essentially selling Viagra but selling it as an oil so you have to be careful with that I think would be mostly for you guys lastly is well two other things but I'll try to go past taxes and language laws quite quickly so we have at least 20 minutes of questions but language laws only really apply in Quebec in Quebec you have to do business in French this means that your company has to be named in French if you incorporate in Quebec and your contracts have to be in French there is a caveat though and it's an important caveat or an exception is that if it's a business to business contract you're allowed to say this contract the parties agree that this contract is going to be written in if it's a business to consumer contract then it's important to have both French and English in that situation so that you will be able to do business there on taxes you know we could possibly get into this for another two three hours on taxes and I'm sure you will all thank me because you will all go to sleep quite quickly tonight after that but generally speaking if you are incorporating in Quebec or in the rest of Canada there is going to be tax considerations if you're selling goods you're going to need to get sales tax there is corporate tax depending on how you pay yourself there will be tax either payroll tax if you pay yourself as an employee or capital gains tax if you pay yourself through a dividend through your shares and if you're doing business in Colombia generally speaking and you're selling goods and services in Canada generally speaking you don't need to register for a sales tax account well this is extremely general because goods sometimes do or most of the time do services most of the time don't and right now there is a movement in Canada to start taxing service providers that do services outside of Canada for instance recently now taxes applied on Netflix accounts where beforehand it was not so this is a very very particular situation on the tax but just understand that there may be certain sales tax implications if you're doing business from Colombia into Canada so it's important to double check that and if you're actually doing any goods there will be important duties and custom kind of issues that you may need to raise up with on the tax side but those are very much case by case depending on the good and the service and in which province you are actually doing business in so it's best to speak to a lawyer or an accountant on this so yeah that's that's it I don't know Viviana do you want me to go through these more boring slides which are some of the questions you gave me or do you think we can 20 minutes for questions is good to keep it open for everyone to ask me some questions Armando seems to have a question Armando are you there yeah I'm here can you guys hear me yeah go ahead all right thanks probably a couple of questions I think you probably responded a question I got two questions number one is if by businesses rendering services call center services from Colombia potentially into the Canadian territory question number one is should I be probably probably subject to any taxation rendering those services I guess the answer is no because understood probably it's not right yeah yeah in that sense if your call center services are probably to another business that is outsourcing their call center correct in that sense there will in principle be no no sales tax in that right yeah I mean people will be rendering services from Colombia it just you know using technology we get connected to customers and provide help to the companies who hire my services therefore everybody will be rendering services from Colombia and obviously I'm subject to the taxation in the Colombian territory and my second question is do I have the obligation to register my brand in Canada as soon as I sign the agreement with my partner or my potential vendor up there in Canada I think if you're doing business in Canada you should trademark your brand as soon as possible within Canada within Canada no matter if I have registered that in Colombia so if you have a trademark that is registered in Colombia I do not recall I'm pretty sure though I don't know off the top of my head I'm sure about the treaty yeah I'm pretty sure Colombia is part of the treaty so if which if that is the case then it would be best to first register your trademark in Colombia and then you have priority based upon that date to register your trademark within the scope of five months from the date of registration in your home country and you would have that registration so but you still would have to do an individual registration in each country but it would just be a process in at least Toronto area registering the trade brand yeah trademarks are Canada wide so you have full protection in Canada and cumbersome no it could be quite easy again if you want to trademark a name that's very generic it's it might be a little bit more difficult but if it's a generally unique name and there is not many other trademarks that are in similar scope in domain then it should be fairly safe okay appreciate that thanks a lot welcome okay we have two other questions on the chat the first one is will the Colombian companies can access the CEBA benefits the program for the COVID response and or are these meant only for Canadian companies yeah I don't know exactly that but I don't know exactly I know for a fact it's only meant for Canadian companies however I don't know if if you open up a company Canada today and then attempt to register for any of the COVID relief benefits for that Canadian company if it would apply I did not I didn't do the application myself I do know it was a little bit more difficult than what other people have thought but you definitely would need to open up a Canadian bank to do it so we would have to incorporate open up a Canadian bank and then to open up a Canadian bank though they might change it a lot of times it takes the request for the director to come to Canada to open it however that may have changed because of COVID and each bank has different rules so I would shop around with the banks depending on how easy you can open a bank account with them but yeah good question but yeah if you can give it a shot but you know I think that I can compliment a little bit that answer because when everything about COVID happened I checked with my bank just in case that my business was going to be impacted here and one of the conditions was that I needed to have my bank account with one year of before everything happened so I wasn't able just to go to the bank like the week that COVID happened and opened the account I needed to have some history with the bank register as a company and you have to demonstrate that your business was impacted by COVID and your revenue went down I think that was less than the 50% that helped that was one of the conditions to get at least the 40,000 loan that they were providing to Canadian companies that's what it comes to the top of my head I'm thinking that a Colombian company is not one company that can request that you will need as Taufik just said you have at least the bank account here and the second question is based on your experience what is the best way to enter to the Canadian market the partnership directly to customers or incorporating yeah that's also a good question and it really depends on a lot of factors if you think you have the necessary capacity to enter into the Canadian market with your own resources in Colombia then it could be beneficial to take that risk but a lot of times having a business partner on the ground can be very useful for a variety of reasons especially if that business partner has certain networks relations distribution networks etc I see a lot of joint ventures that we do where maybe international companies with technical expertise start joint ventures in Canada and in Canada they take care of the sales and marketing aspect of it and in that sense you can do what you do best which is probably the technical and process oriented stuff and then you get someone on the ground who is better at understanding the cultural particularities of marketing and doing business in Canada which is again doing businesses in Canada is a little different than doing business elsewhere and as is normal so understanding those particularities will assist in maybe growing your company faster okay thank you do we have more questions anybody wants to ask anything to Tufik yes I have I have go ahead last for example to open a company in Quebec to share stocks for example if I am interested to do some specific product and I need person to make investment in the company Quebec has different to talk about LLC companies and corporations you can tell me more about the different ways that can use to open and accompany to share stocks please so you were kind of choppy there so I'm going to repeat what you said so I can understand yeah for example I'm interested to open a company to share stocks about assets for assets for this kind of company specifically about intellectual property and the better way is for example in US you have corporation or LLC I don't know if in Quebec for example you have some specific kind of corporation that I should use so yeah there is no LLC in Canada the legal entity distinction is one that is unique to the United States if you are looking to receive equity investments in the sense that you wish to receive investments in the sale of stock then you should incorporate the company and you essentially have two kind of incorporation mechanisms you can do a Quebec Inc or a Canada Inc in that sense and yeah and then each like I said have different positives and negatives but there that will give you the possibility to then sell your stock for investment okay thank you okay anybody else okay it seems that we don't have any more questions yeah I was about to ask you that if we can go through those questions to end the presentation and that would be great yeah so let's do that because again this can be pretty useful for you guys so we'll start with the first question if a foreign company finds a Canadian client what are the necessary legal steps to sign a contract again consumer protection laws are important but for me if you are in high tech maybe getting an NDA assigned will be important so if you're sharing any of your technology that it's going to be protected then once that sign maybe you can write a sheet which we call a term sheet which puts all the main terms of the contract together if the contract is small then you don't need a term sheet you can then just receive a contract or send a contract and then review it and then sign it and then you can start doing businesses so do all contracts need an NDA between the companies so as I said this is very much case by case but my general rule of thumb is is that if you have a very high tech intellectual property that you have developed in house and it's taken real effort or you have a trade secret which is essentially a commercial secret that creates value for you and allows you to make money I know for instance the Coca-Cola formulation is a trade secret that's how they make money is that taste so before anyone interacts with those it's going to be very important for an NDA to be signed but in a case of a call center unless you might be worried that they're shopping around and they might tell confidential information to your competitors in that sense I would say it's less open is there any province that provides better benefits in this process so like we said there's a lot of positives and negatives but Quebec usually is the province that gives you the most support and then if you need to get started it could be very helpful but again it does come with a little bit of a heavier tax burden here in Quebec what is the best legal way for a foreign company to begin a start up in Canadian territory yeah I would say most of the time it would be in corporation and it's only in an exception rather than a rule than you would use another entity other than an incorporation is there any governmental help for foreign companies to come to Canada there can be and we have a partner called Fundica which we put their website there however Desjardins if you type in Desjardins and I'll put it in the comments here sorry guys let me just put it in quickly but if you just type in Desjardins which is a bank and Fundica into Google you'll you'll actually get to a website that gives you access to Fundica for free and what Fundica does is very cool it's essentially a data set and algorithm that keeps up to date with all the grants and all the supports that the government gives you depending on your company so you can go in let me let me try to maybe go in quickly here yeah I'm a Liverpool fan so Liverpool won today so I'm very happy I'm sure I'm sure you guys are happy too so it's desjardin.fundica.com and you can go into here and you just put in your information and then you can actually view the results of the grants that are available to you with just a couple of questions here and this is totally free and then you can potentially apply for these grants or government support so this is a very good website here again I'll just put it completely in the chat room here so you guys can have access to that but yeah I would really say that that's something important to check out what are the differences between the Canadian provinces for creating a startup I think we've gone over that but you know prices taxes government support startup ecosystem you know ability to acquire talent I think are some important things that you need to keep in mind and then besides the contract in NDA are there more documents or process to follow in a negotiation in Canada again it really depends usually bigger deals will get something called a letter of intent or a term sheet so at least you're not you don't really need to go into the nitty-gritties in a big agreement you can kind of hammer out the top level points before starting to work on a bigger agreement but again very much case by case how to establish co-productions or collaborations and partnerships within between foreign companies partnership agreements or joint ventures are a good way to do this joint ventures can be very easy and fun and a good way to do that so it could be a good way to enter into the Canadian market can you provide the steps a company needs to follow to incorporate so you need a name you need to pick a jurisdiction you need to have an address if you don't have an address obviously there's companies that do what's called the registered agent services law firms such as myself do it as well when you incorporate with us and that allows you to have an address and some of them have mail forwarding and then you need to know who are the shareholders who are the directors and who are the officers and what are all their addresses and then we have to set you up with a minute book and then you're ready to be operational as a corporation in case there is a problem executing a project and legal action is needed what is the law that governs the contract so in a business to business setting the jurisdiction written in the contract prevails right but there could be certain conflicts of law provisions from international commercial treaties between countries that also play into that but a lot of times you'll see in agreements they'll elect a jurisdiction and they'll discuss about certain dispute resolutions within there in B2C contracts it will be very difficult for you to state that the consumer has to come to Colombia to do any type of dispute resolution in Colombia most consumer protection acts have a statement that says an election of jurisdiction that is not Canada does not prevail a great case was a Facebook case in which Facebook essentially said to British Colombians that they have to go to a California court to be able to fight for their consumer rights and the British Colombia Court of Appeal rejected that argument and actually stated that the contract had to be applicable and can be applied in British Colombia so that's something to see but a lot of the big companies all do it Reddit Instagram they'll put California and stuff like that you can put it in try but again it might be a tough battle to convince a court in Canada that consumers have to go to Colombia to protect their rights so for the other two because seeing we are a little over time but the benefits of co-production and the free trade agreement between Canada and Colombia I know Victor touched upon the free trade agreement quite well but there are two links here that you can look into for a little bit more information on co-production and the free trade agreement perfect terrific thank you very much as you say we are over time so everyone I hope that you have enjoyed and that you have learned with all the module 3 information if you have any question about legal advices Tufik can help you with that if you can put your email in the chat so people can reach you out easily and next week we begin with module 4 so I just wanted to thank everyone for being here and have a great day thanks everyone thank you Tufik thank you everybody have a good day bye thank you everybody thank you Tufik great presentation thank you bye thank you see you next week everybody bye 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 bye